Bueno señores, en la vega lo que hay problema, he encontrado a un hombre aquí en un cuartito, lo encontraron sin vida, aquí está el departamento del DICRIM en estos momentos, junto a una fiscal realizando el levantamiento, la persona fue encontrada ahí hace unos momentos, están buscando la documentación para ver el desenlace de eso, se está diciendo que se auto eliminó el mismo, era una persona conocida como pintor, estoy aquí ahora en el sector de Villarosa, todo el mundo estaba sorprendido y conmovido con esta supuesta decisión que tomó esta persona aquí. ¿Cuántos hechos están ocurriendo aquí en la vega? En estos momentos la forense se encuentra realizando el levantamiento, junto a una fiscal, miren como está todo el mundo aquí señores en este momento. Ya le están poniendo una sábana, están procediendo a coger los datos, una información de último momento llevada por el WIWIU, en ese cuartito era que esa persona vivía, en breve vamos a hablar con una hermana, que está al llegar, para ver qué tipo de declaración está, se lo está movilizando ahora, el cuerpo ya se en el piso y lo están tapando como una sábana. ¿Dónde está el que me está dando la declaración? Joan. ¿Miguel, mi hijo, ven? ¿Qué es lo que está pasando? Ya, 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 ya. ¿Meguitón? Ya, fue todo el señor. Vamos a proceder a sacarlo, no voy a enfocar la imagen. Uff. ¿Y qué estaba haciendo? Estaba montando uno, uno. ¿Se puede ver, pues? Sí. ¿Aquí ya? ¿Aquí ya? Sí. ¿Sí, yo traigo ya. Sí. Sí. ¿Y qué es lo que está haciendo? Estaba con los 40. ¿Cuánto? Por qué yo seré aquí el mismo, todavía está ahí mismo, ya cuando llegué y trabajaba el tiempo antes de los 3, pero yo ya llegó. Sí. Bueno, están buscando la manera de cómo sacarlo Ahí lo están sacando Dios mío Alucinando Padre Santo Y a eso de la Sacotó Bien señores, estos aquí en el sector Villarosa Han encontrado Han encontrado un hombre sin vida aquí En un cuartito que él dormía Van a proceder a sacarlo ahora Siguen ocurriendo los hechos fuertes Aquí está una fiscal Aquí hay varias personas en estos momentos Van a proceder a retirar el cuerpo de la persona Que vamos a investigar el nombre en estos momentos Ya aquí está la forense, el departamento del DICRIN Realizaron el levantamiento Vamos a ver cómo lo van a sacar Enfoqué algo que no debía enfocar ahí señores Demasiado fuerte lo que está ocurriendo aquí En el último momento ¿Cómo le decían a él? ¿Cómo le decían? Vamos a buscar el nombre ahora Dios mío Le decían José Ramón Señores, han encontrado un hombre sin vida dentro de una casa Ahí atrás Atrás de mí ya tienen a la persona allá contra el piso Esto es aquí en el sector Villarosa Han encontrado a un hombre conocido como Ramón Supuestamente Sin signos vitales dentro de una casa Se presume que fue él mismo Vamos a usar este término Se autoeliminó él mismo No sabemos que lo llevó a eso Esto en Villarosa Cerca de donde está el Intran Lo encontraron a las 9 de la mañana En un cuartito aquí donde él vivía Ahí lo van entrando Ya no voy a enfocar la imagen Simplemente viene de la información brevemente Entraron ya la ambulancia del Ministerio Público Esto está mal señor aquí Demasiado caso La vega No está pasando por un buen momento Al entraron ahí Para que vean Les voy a enseñar ahora Donde fue que lo encontraron Muy bien Entraron ahí en ese cuartito Y dentro de ese cuartito Fue que era que él dormía Era un reconocido pintor de aquí Él mismo puso fin a su vida A las 9 de la mañana Él vivía aquí ¿Qué edad tenía él? 50 ¿Fue él mismo que atentó contra sí mismo? Sí No se sabe si tiene algún tipo de problema Él usaba su sustancia Sí ¿Qué edad tenía viviendo aquí él? No, él tenía aquí ya viviendo mucho nosotros Como varios años ya ¿Con usted se comportó bien siempre? Sí, eso es tiempo ¿Tu nombre? Joan ¿Cómo se llama este sector? Ella Rosa Bueno, ahí escucharon a Joan Y dando declaraciones Bueno, señores Ella era hermana de él Ahora yo dónde va Esto se llenó rápidamente de policía Rápida respuesta Este levantamiento aquí En el sector de Villa Rosa Mentablemente aquí la forense nunca le da declaraciones a uno Para ver que presentaba el cuerpo Cuántas horas tenía Uno tiene que hacer el trabajo improvisado Pero nada Más experiencia como Sector Villa Rosa ¿Qué es el nombre de él? El licenciado ley ¿Qué se sabe de él? ¿Qué pasó aquí? No se sabe todavía de qué forma Él consumía algún tipo de sustancia o algo Él era reconocido porque era como pintor aquí, proprietaria ¿Hace qué tiempo lo encuentran allá? O a la nueve A la nueve ¿Él le vivía solo en ese cuartico? ¿Con quién él vivía? Solo ¿Él no tenía pareja? No ¿Hijo tenía? Sí ¿Qué edad tenía él más o menos? 50 Repítame el nombre de él Ley No sé No sé En su casa con la familia en la madrugada Y que vengan unos ladrones y le penetren la casa Uno descalzo, el otro en falda Y le lleven su pertenencia Señores, van a fracasar una familia aquí en la vega Miren esta vaina Aquí vemos a dos presuntos nacionales haitianos Miren cómo están penetrando a una casa Mírenlos Mírenlos Uno descalzo El otro con una falda Encapuchado Y miren cómo se van a llevar este motor Atención al jefe de la policía Atención coronel Betalde Miren señores cómo se están llevando ese motor Esto ocurrió en Soto Esto ocurrió en Soto en la madrugada de este día presente Tienen la comunidad de zozobra Están y van a hacer Que un dueño de una casa Los pague por nuevo a ellos Entonces si se mueve esta vaina Párate mano Es que me molesta Es que me irrita Es que me quillo Cuando veo que van a hacer fracasar a un padre de familia Porque cómo entonces uno se puede defender De una bacteria como esta Ya le están cayendo atrás Mejor entreguense O a migración también Que anda ahí buscando haitianos En uno más del quinto Toco de que hay del Wigwig La leyenda de que todo el odioso Está aquí dejando huella donde piso Ahora estamos lindo El D-Cream va por ustedes Ahorita no griten No griten Me voy